Hola amiguitos y amiguitos, ahorita les voy a enseñar como se hace el bentolín Mira, ya se ha sacado de la caja y de todo, se ha sacado de la caja Solo la agitan un poco, den cuidado de hacer los chiquis Y abren la tapa, la ponen acá Y entonces, lo hacen así Y se hace su chiqui Y tienen que respirar 10 veces y como ya respiramos 10 veces Y ahí está guardando Lo guardamos Con mucha delicadeza Porque si no, va a hacer chiqui de nuevo Y de ahí se va gastando el líquido Y por eso lo guardamos Acá Listo Y es tiempo de finalizar el video Y gracias por verme porque estos son para adultos Pero bueno, son para niños menores de edad De 6 añitos Pero yo lo estoy haciendo Para que los niños ya aprendan ya Y cuando sean mayores Y cuando ya tengan sus hijitos ya los puedan hacer Chau, chau 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 Chau